Para todas las Saritas del Perú Sarita, tú fuiste de mi lado Dejando este corazón solo triste y abandonado, Sarita, ¿por qué? ¿Por qué? En la noche, ¿sabes, Sarita? Soy yo contigo y al despertar me encuentro solo mi almohada, Sarita ¿Dónde estarás? ¿Con quién? ¿Qué estarás haciendo? Aquel juramento de amor que hicimos tú y yo, Sarita Sarita Un, dos, un, dos, tres, dos y dos Otra vez ¡Oh, bien! ¡Feliz aniversario! Irma, pasar Princesita Cajamarquita ¡Oh, bien! ¡Arriba el estilo propio! ¡Ay! Tengo una chiquita bonita, rechota, muy linda, se llama Sarita ¡Vamos ya! Tengo una chiquita bonita, rechota, muy linda, se llama Sarita Recordar, es volver a vivir ¡Vamos! ¡Ella! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Ay, Sarita, Sarita, ¿dónde estarás? Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Oh, bien! ¡Ay, vida, vida! Sosimo Sacramento Esta canción Con mucho amor y cariño Para todas las aritas que hay Cajamarca San Pedro Celentín San Marcos Chota Cuterbo Bambamarca ¿Dónde está la gente de Cajamarca? ¡Arriba los brazos! ¡Oh, bien! Recordando esta canción Sosimo Sacramento ¡Cajamarca! ¡Sí! Todas las noches de Cajamarca Que te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura ¡Alex Alberto! ¡Y su dúo! Todas las noches de Cajamarca Que te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura ¡Oh, bien! ¡Ay! A despertarme esa nota Te llamo Te busco Y no estás ¡Oh, bien! Solo me encuentro con mi almohada Y me pongo a llorar ¡Y arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Oh, bien! ¡Estoy aquí! ¡Puede en él también! ¡Puede en tu baño! ¡A dónde estaré! ¡A dónde estaré! ¡Los vamos! ¡A Chota, Tepervo! ¡A la marca! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana también! ¡Puede en tu baño! ¡A dónde estaré! ¡Los vamos a la paz! ¡Con Chabamba, Bolivia! ¡Hoy estoy aquí! ¡Retrato, mena! ¡Hoy está llana! ¡Pero mi presencia! ¡Ya no lo harán! ¡Eso! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Retrato, mena! ¡Hoy está llana! Pero mi presencia ya no romperá ¡Sosito! ¡Hey! ¡Hey! ¡La palmas arriba! 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 ¡Uh! ¡Sosito! Mañana cuando me vayas Que a la chiquita, que a la estrellita Pasado cuando me alejas Llorarás, sufrirás Llorarás, si me has querido ¡Oye lo contrario! Sufrirás, si me has amado ¡Vamos la chiquita! ¡Oh! El pancho, se da mi pueblo ¡Si Dios! ¡No permite eso si no! El niño, se da mi canto ¡Hey! ¡Para terminar toda mi vida! Mañana cuando me muera ¡Ya no volveré! ¡Y ya sabrás donde me encuentro! ¡Vamos entrar Cayetano! Llorarás, sufrirás ¡Esencia! ¡Esencia! ¡¿Quién será? ¿Quién será? ¡El éxito de oro! ¡El éxito de todos los tiempos! ¿Quién será? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteritos? ¡Aquella chiquita! ¡Aquella chiquita! ¡Aquella chiquita! ¿Quién quiere casarse? ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Aquella chiquita! ¡Aquella chiquita! ¡Aquella chiquita! ¿Usted? ¡Conmigo! ¡Conmigo! Será mi norteñita Será mi tureñita Será mi tureñita Será mi charapita ¿Quién será? Será mi norteñita Será mi tureñita Será mi tureñita ¿Quién será? ¡Arriba las botellas! ¿Quién será? ¿Será de Cajamarca? ¿Será de Chipote? ¿Será de Trujillo? ¿O será de Guapachuco? ¿Será de Pibro Paesina? ¿O será de Tupes? ¿Quién será? ¿O será de San Pablo, San Marto, Serení, Chota, Tutarbo? ¡Pamba Marca! ¡Suéltelo con las palmas arriba! 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 ¡Hasta cuándo la vida de las mujeres solteras! ¡Hasta cuándo la soltería trae cáncer! ¡Hay que vacunarse! ¡Pum, amor! ¡Que levante la mano la chica que no haya besado nunca un hombre! ¡Pum, amor! ¡La mujer que no conozca lo que es el amor! ¡Que levante los brazos! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¡Yo nacento ni de borracho! Que no me saquen la vuelta, yo no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así Por favor, mantenga su distancia, hombre fiel Para que quiero Prefiero estar mil veces solo que mal acompañado Mujeres así Que se vaya con mi compadre Andy a Cuernavaca Ahí Vamos, amor Para que no te aparezco, para que no te aparezco Para continuar, para eso no, para engaparme, para eso no Para que no te aparezco, para que no te aparezco Para condenar, para eso no, para la mar, me parezco no Ahí va Para eso no vale esto Pero vaya Mira, mira, mira por Dios Wow ¿Qué haces? ¿Qué haces? Otra vez Oiga, oiga, ya no puedo más Oiga, oiga, oiga platita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Ay, qué rico Por eso me lloro, por eso me lloro, me lloro Dice Qué buena presencia tú tienes Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, como me lastima ¡Una vida! Qué buena presencia tú tienes Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, como me lastima ¡Ahí va! Hay que vivir la vida Porque la vida es una sola ¡Eh! Después de esta ya no hay otra Si, una flaquita ¡Uh! Vamos, Edgar Cayetano, tú sabes ¡Eh! Con ganas, hombre, con ganas ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Llévate la rota, déjame, llame Llévate la rota, déjame, llame Me estás queriendo Dices que no Me estás amando, dices que no ¡Sí, machín, chica! Llévate la rota, déjame, llame Llévate la rota, déjame, llame Me estás queriendo Dices que no Me estás amando, dices que no Chiquita Se acaban las cosas, ya se acaba el maíz Se acaban las cosas, ya se acaba el maíz Con esta sí, con esta no Con esta flaquita me voy a ir Con esta chiquita me voy a ir Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta chiquita me voy a ir Con esta flaquita me voy a ir Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Otra vez! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Arriba la vida, arriba el amor! Abajo las penas, abajo el dolor ¡Ahí va! Para mis amigos de radio Marcabelito ¡Vamos, Silvia! ¡Oye! Con cariño ¡Adiós! 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 ¡Adiós!